La Voz de María en la fiesta de la Patrona de los Dominicanos, Nuestra Señora de las Mercedes, tiene para todos los televidentes una programación especial en vivo desde el Santuario Nacional Nuestra Señora de las Mercedes. Iniciando desde el viernes 19 a las 7 de la noche con el programa La Voz del Obispo. Sábado 20 Encuentro Familiar con Cristo, 7 de la noche y seguido Expectativa con el Padre Chelo. Lunes 22 Programa Especial Conociendo las Hermanas Mercedarias, 5.30 de la tarde. Más adelante a las 8, Canto a las Mercedes. Martes 23 Buscando a Dios, iniciando a las 7 de la noche y seguido Cairos, El Tiempo de Dios. Y el miércoles 24, Solemnidad de Nuestra Patrona, estaremos en vivo desde las 6 de la mañana. Ven y celebra con nosotros la fiesta de la Virgen de las Mercedes, Patrona del Pueblo Dominicano.